Elfer, buenos días Muy buenos días, Félix ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios Qué bueno estar contigo y con toda la gente De CTM en Perú, otra vez Sí, de vuelta De vuelta a casa, como se podía decir, ¿no? Virtualmente, pero de vuelta a casa Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por tu tiempo, Félix Muchas gracias, Ángel En esta oportunidad yo creo que nos van a comentar Nos van a explicar, nos van a dar mucha información Sobre la bella ciudad de París Y para eso tenemos a nuestra querida mía Mercedes Campos Quien nos brindará mucha información acerca del destino Y bueno, para estar preparados para más adelante Esta información compartirla con todos nuestros clientes Y hacerlo viajar Por ahora hacerlo viajar virtualmente Más adelante ya podrán viajar Presencialmente y podrán disfrutar De los sitios maravillosos De la gastronomía De los monumentos De los museos que nos ofrece esta maravillosa ciudad de París Y que nada, agradecido Agradecido contigo, Félix Agradecido con todo el equipo de Travans Por brindarnos esta oportunidad De seguir aprendiendo Y brindándoles siempre información A todos nuestros clientes Que son nuestras agencias de viajes Así es, Elfer La verdad es que siempre un gusto Amigo, estar aquí de la mano de ustedes Y con el click and book Bien, entonces déjame que comparta Que comparta algunas cuestiones Con ustedes Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Bien Entonces, a ver Lo primero Para aquellos que estén aquí en el webinar Que sepan que hay un apartado de preguntas Donde pueden hacer las preguntas Y las vamos a contestar al final De toda la exposición de Mercedes Hoy nos acompaña Mercedes Campos Como bien ha dicho Elfer Que es nuestra guía local de París Y que nos va a llevar a dar un paseo por París En una forma diferente No digo más Ya lo verán Está con nosotros también Ángel López Que es nuestro gerente de ventas Y quien nos va a ayudar en el día de hoy Con el tema de las redes sociales Para aquellos que no quieran estar en el webinar Pueden seguirnos a través de las redes sociales Estamos transmitiendo en directo Con nuestro Facebook de Trabax Turismo Todo esto va a ser grabado Y lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube De Trabax Turismo también Bien Y en ese sentido Pues empezamos con novedades Que ya no son tan novedades Por ejemplo Que toda la programación del 21-22 Ya está dentro de Click & Book Bien Ya saben Estamos integrados dentro de esta plataforma Y por tanto Ustedes pueden tener acceso A todo nuestro contenido A todos nuestros circuitos Pueden reservar Pueden cancelar Pueden ver las disponibilidades Tener acceso absolutamente A todo nuestro producto A través de la plataforma de Click & Book Que tiene además una ventaja impresionante Y es que no solamente están nuestros circuitos Sino que también están Todas las maravillosas contrataciones Y negociaciones que tiene CTM En cuanto a lo que son aéreos La parte consolidadora Entonces en una sola herramienta En una sola pantalla Ustedes pueden empatar los circuitos Con los aéreos Y de esta forma Pues hacer la venta En un Click & Book Bien De este sentido Pues lógicamente Hemos hecho un Un esfuerzo muy muy grande En mantener los precios Del año 20-21 Para el 21-22 Y por tanto Alguna reserva que tengan En salidas inmediatas Mientras todavía queda El confinamiento Y la no posibilidad De ir a Europa Pues pueden cambiarla Sin costo adicional Sin ningún tipo de penalidad Para cambiarla A fechas posteriores O al año que viene ¿Ok? Una novedad Que ya les digo No es tan novedad Porque llevamos ya dos semanas Con ellos Es este sello De Safe Travels Donde estamos presentando Gracias al auspicio De World Travel and Tourist Council Una trazabilidad De la seguridad De el turismo ¿Esto qué quiere decir? Pues es una institución privada Safe Travel Donde ellos tienen La sede en Londres Y donde están representadas Las 250 empresas Más importantes De todo el turismo mundial En que son los partners Así este preferenciales Dentro de esto Ellos Lo que han hecho Es plantear este Este sello Para Poder establecer Algo de seguridad Para transmitir Esta seguridad A nuestros clientes Cada vez que un cliente Vea un sello De estos Sabrá que hemos cumplido Una serie de protocolos Para su seguridad personal Porque eso es lo más importante En este momento Bien Entonces Hay que cumplir Cuatro puntos Esenciales Para que Uno sea certificado Por Safe Travels Por la WTTC El primero de ellos Es un entrenamiento Operacional y de equipo Bien Y en ese sentido Toda la oficina De Madrid Hemos sido Entrenados En los protocolos De bioseguridad Y en las pautas De cara al equipo La temperatura Distancia social El tema del gel Todo el tema De mascarillas Y demás Una vez que ya hemos cogido Toda esa experiencia Lo que vamos a hacer Es Pasarla a nuestros proveedores Y este es el punto 2 Bien Y en ese sentido Se lo hemos pasado A los hoteles Restaurantes Transportistas Y locales A todo el mundo ¿Qué quiere eso decir? Que lo que estamos Es garantizando Toda esa seguridad En toda la trazabilidad Es decir En toda la línea De producción De nuestro producto Bien La tercera de las paces Es la reconstitución De la confianza Y en este sentido Estamos hablando De los clientes Cuando los clientes Empiecen a llegar A los distintos destinos Porque tengan en cuenta Que todos estos protocolos Y estas pautas De bioseguridad Están siempre En relación A lo que anuncian Las autoridades sanitarias En cada uno De los destinos De nada sirve Aplicar Las normas De bioseguridad De España En Perú O en Estados Unidos O en Brasil O en China Porque cada uno De los entornos geográficos Es completamente Diferente al otro Bien Y en ese sentido Pues lógicamente La información En una forma Fidedigna Veraz Y sobre todo Para que la gente Lo entienda Es decir De una forma Muy muy clara Pues lo que necesiten En cada momento Ya sea La mascarilla Ya sean los guantes Ya sea El de la distanciamiento Físico O los geles Bien También en medio Un pequeño inciso Es decir Confirmarles Que nuestras unidades De transporte Están todas Con el sistema De purificación Ambiental Es decir Todo el aire Del habitáculo Se limpian Dos minutos Con ozono Por lo tanto También es otra De las muestras De seguridad Que tenemos Implementadas Bien La cuarta Y última Es la implementación De políticas Habilitadoras Esto quiere decir Es un compromiso Por parte de Trabás Con las autoridades Turísticas Y las autoridades Políticas No solamente españolas Sino del entorno Nuestro Es decir De Europa Para garantizar Y para impulsar El desarrollo De las nuevas reglas De los viajes Internacionales Es decir La vuelta A la normalidad A la única Que hay Que es la que había Antes de toda esta Pandemia En este sentido Tenemos el honor De haber sido El primer tour Operador español Aprobado por La WTTC Y en ese sentido Pues ya estamos ahí Con esta forma De transmitir Esa seguridad A todos los clientes Uno de los productos Especiales Que tenemos Previsto Post pandemia Es este De mercados De navidad Son dos salidas Puntuales En el mes De noviembre Finales de noviembre Y primeros de diciembre Donde estamos Haciendo un recorrido Entre Alemania Los países del este Praga Budapest Viena Bien Y donde estamos Lógicamente En nuestra categoría superior Recorriendo cinco países Trece días Con más tiempo En las ciudades Intermedias Porque son etapas Muy cortas Hoteles mucho más céntricos Opcionales incluidas Como es la de Poznan La de Newsbusting Cuestiones básicas En nuestra programación Como son las entradas Los traslados de entrada Y de salida Desayuno Buffet Todas las tasas incluidas Y atención Una cuestión Súper Súper Importante Que son La Nuestro seguro Bien El seguro son Seguro médico Incluido No hay que pagar nada Sino que está incluido En el precio Primero Cobertura de Treinta mil Lo cual Incluye para Schengen No tienes que comprar otro Después Cubre pandemia Cuidado Digo cubre pandemia Y no digo cubre COVID-19 ¿Por qué? Porque el virus En algún momento Evolucionará Mutará O como se llame Y entonces Se convertirá En otro Siempre que sea Declarado Pandemia Por la Organización Mundial De la Salud Estará cubierto Por nuestro seguro Incluido Bien Y la última Es que no Tiene límite De edad Por tanto Todo esto Son valores Agregados Pero el mayor De los valores Agregados Lógicamente Es nuestro EvoPack Que es este Paquete de Excursiones Adicionales Y alimentos Que podemos vender En origen Y que será Comisionado A la misma Comisión Cuando venga La apertura Los viajes De pospandemia Los entendemos Como viajes Cortos No creo Que haya Demanda De viajes De más de 30 días Como teníamos Antiguamente O aquellos De 24 28 días Sino que en principio La gente Tenderá un poco A estos viajes Más cortos Y para eso Hemos diseñado Este folleto Virtual Nuevo Que se llama Europa en privado En realidad Estamos pensando En circuitos Regionales Tipo Andalucía Portugal Norte de España Italia París Países Bajos Ciudades Imperiales Alemania Con las ciudades Imperiales Turquías Bien Y para eso Lo hemos puesto Toda a la venta Han de saber Que este folleto Ya se encuentra Desde hace dos semanas En Click and Book Disponible Para las reservas Bien Para la consulta De itinerario Básicamente ¿Qué es lo que hemos hecho? Los mismos itinerarios Regulares Los mismos itinerarios Del bus de 50 Lo que estamos haciendo Es ofrecerles Que vayan en privado En unas unidades Más pequeñas ¿Qué quiere eso decir? Yo tengo un grupo De familia Que somos 6-7 Vamos a ir en una van Con un chofer guía Tengo un grupo De amigos Que somos 10-11-12 Vamos a ir en un minibus Bien Con un chofer guía O con un chofer Y un guía Dependiendo del destino Pues estará Así está Entonces En ese sentido Estamos hablando De salidas regulares Las mismas Que están en el folleto 20-21 Eurísima Bien Itinerarios regulares Los mismos Que están puestos ahí En Italia En París Países Bajos En Ciudades Imperiales En España Todo exactamente igual Bien Lógicamente Con todas sus tasas Con los traslados De entrada y salida Desayuno Buffet El seguro Con las características Que nos distinguen Bien Que es Los 30.000 De Schengen El seguro De pandemia Y el seguro Sin límite De edad ¿Qué quiere esto decir? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es Cuando se pueden hacer viajes en Europa Podremos ir de un punto a otro En avión Podremos ir de un punto a otro En tren Pero lo más interesante Siempre en Europa Ha sido conocer los puntos intermedios También Bien Entonces Entre Roma y Florencia Conoceremos a SIS Y por eso establecemos este Viaje en privado Estamos haciendo la ruta por tierra En una unidad más pequeña Los precios van a ver que no son Excesivamente abundantes O caros O más elevados Al contrario Se van a sorprender De los precios Que tiene este proyecto Bien Y lógicamente Todas las explicaciones Que conlleva Lógicamente Llevar uno de nuestros guías Con usted Ya sea un chofer guía O sea un chofer y un guía Bien Para eso Lógicamente He acompañado Todos estos circuitos Con el Europack Que también podremos venderlo Desde el Origin Es decir Desde Perú Bien En el día de hoy Vamos a hablar de París París Una ciudad maravillosa Y tenemos Como ya les decía Elfer Con nosotros A Mercedes Hablando un poco De los viajes Por pandemia Pues miren Podemos aplicar Este de Luces de Europa Que es el París Países Bajos Empezando en París Haciendo Aunque en el mapa Este Londres Olvídense Ya sé que para Perú Es una visa más Pero Podemos empezarlo En París Hacer Mont Saint-Michel Los Países Bajos Es decir Bélgica y Holanda Y acabar en Frankfurt O volver hasta París Hacer un logo redondo También Podemos Plantear Las estancias mágicas Y entonces unir París Con Barcelona Con Madrid Con tren bala Bien Es lo que hablaba antes Es decir Las dos versiones O lo hago de punta a punta Y entonces pierdo Las ciudades intermedias O lo hago en bus Que son los circuitos En privado Y entonces Estoy viendo Las ciudades intermedias También Ok Pero No me quiero extender Mucho más Y en ese sentido Pues Vamos a irnos de viaje Y vamos a irnos A París Ok Mercedes Muy buenos días Muy buenos días ¿Cómo están? Muy bien Qué gusto tenerte Con nosotros Y que nos lleves De viaje A París Del alma A ver Espérate Que algo pasó A mi máquina Un momento András que darle A compartir Tu pantalla Mercedes Sí Espera Es que está Bloqueada Fin de semana Largo En la montaña Espera Voy a Voy a retomar Yo aquí Los mandos Y ahora Te lo paso Otra vez ¿Listo? Ahí va ¿Mercedes? ¿Mercedes? Mercedes está como bloqueada ¿No? Como si hubiera perdido La conexión Estas son las cosas Del directo Pues sí A ver Mercedes Si nos escuchas No Se fue No Ha debido apagar Para volver a encender Y tener todo Se le ha debido bloquear La computadora Bueno Vamos a un poquito De paciencia Bueno Saludar a todos Los que nos están viendo Por Facebook Tienes aquí un saludo Félix Están diciendo Lourdes Muñoz Félix Estoy conectada por aquí Ah bueno Que sepas Que si pasas lista Está en este lado Bienvenida Mercedes Qué gusto Que estés con nosotros Otra vez Otra vez A ver Mercedes Tienes aquí Dos Conexiones Yo voy a retomar Esto Aquí Vale A ver Mercedes ¿Nos escuchas? Perdona Ya Ahora sí Ya Ahora Vale Entro de puerta Ahora Disculpen que tuve Una Un problema Con mi Pantalla Y Bienvenidos Ahora A París A ver Por qué Bienvenidos Bienvenidos A dónde No Primero Vamos a llegar A la Galia Sí Porque esta zona Lo que hoy Es una parte De Francia Bélgica Y otras regiones Cuando llegaron Acá Los romanos Pues estaban acá Los gallos Ah Y cuál es El símbolo De los Atletas Franceses Ah Un gallo ¿Verdad? Que se los presento Con dos estrellas Cuando a Francia Ha sido Campeona Del mundo En el 98 Y en el 2018 Bueno Los romanos Cuando llegaron Acá En este sitio A orillas De un río El río Sena Donde se encontraba La tribu De los Parisi Fundan Una ciudad A lo que ellos Llamaron Lutecia Lutecia A partir Del siglo III No sabemos Exactamente La fecha La empezaron A llamar Ciudad De los Parisi Por esa tribu Que se encontraba Allí Y es así Como Poco a poco Se le empezó A llamar Parisa El nombre Con el Le conocemos Ahora Cuando cae El imperio Romano De occidente Pues todas Las tribus Se tienen Un pedazo De la torta De ese Gran Imperio Estamos En el siglo V Y Llegan Todas Las tribus Sobre todo Una tribu De los Francos Y por eso ¿Cómo se llama Este país? Francia ¿Verdad? Bienvenidos A Francia Un país De 67 Millones De habitantes Es el país Más visitado Del mundo Y no solamente Lo digo Por París Se encuentra En el departamento De Isla De Francia Capital París No solamente De la región Sino también De el País Miren Cómo Cuando los romanos Fundan esa ciudad Lo hacen En una isla Que se llamaba Esa ¿Verdad? Pero esta es La ciudad Y con la edad media París se convierte En una ciudad Muy importante Miren Cómo se va Desarrollando Hacia el sur Del río Sena La parte Intelectual Lo que hoy en día Llamamos El barrio Latino No nos hagamos Ilusiones Barrio Latino Es por nosotros Lo latinoamericano Sino porque La enseñanza Era En latina Y por eso Quido Con el nombre De barrio Latino Esta Es una zona Que podemos Recorrer En A pie En un lindo Tú Y miren Hacia el norte Hacia el norte La ciudad Desarrolla Donde se encontraban Los gremios Es decir El dinero Miren Lo que es París De la ciudad Media Hasta el siglo XIV Representa En el París De hoy en día El París Que hoy conocemos Es A partir Del siglo XIX Porque París Es una ciudad Pequeñita Ya lo vieron Y que hace El segundo Imperio Con Napoleón III Pues él Decide Chuparle terreno A los pueblitos Que se encontraban Alrededor Y Hacer que París Es la capital Europea Es así Si ustedes están viendo Unos novelitos Miren acá Eso quiere decir Que París Tiene 20 distritos Cada distrito Tiene su propio Alcalde Su propia Alcaldía Pero Este caracol Tenía El movimiento Hacia el otro lado Y el número 13 Caía aquí Pues este barrio Es el barrio De los ricos ¿Por qué? Porque queda en el oeste Donde se empezaron A instalar Las grandes familias Para estar cada vez Más cerca Al rey Luis XIV A Versalles Y eso Como le exigieron Al gobierno Cambiar El sentido De las agujas Del reloj Para que a ellos Le tocara El número 16 Y el número 13 En un barrio De pobreza Vamos a ver Nos queda De lutecia De esta lutecia Romana Que los romanos Acá estuvieron Cinco siglos Y se los voy a contar A través de una Tira cómica La más conocida En Francia Fundada en 1952 De Astrix Obelix Y miren Como Astrix Obelix Nos hablan De los juegos Olímpicos ¿Por qué? ¿Por qué París Va a ser sede De los juegos Olímpicos Del 2024? Váyanse todos Preparándose Para estas Competiciones Vamos a ver Qué manos Cuentan Astrix De Obede Que van a ir A las termas A los baños Romanos A las termales Lo que hoy Llamaríamos El spa Claro Porque Nos quedan A unos vestigios De las termas Romanas Tenemos que Imaginarnos Estos vestigios Unas salas Cubiertas Todas De cintura En la que se Encontraban Salas De agua Fría El frigorio Caliente A un gimnasium Etcétera Etcétera No solamente Se iba a relajar El cuerpo Sino que también Era el sitio Donde se podía Arreglar el mundo Como diríamos Hoy ¿Verdad? ¿Qué más Nos queda De esta noticia? Van a ir A Serizio Belix A presenciar Unos gladiadores Sí Señores No solamente Hay un Coliseo En Roma Creo que en París Tenemos Unas arenas Unas arenas Tienen una capacidad Hasta Mil espectadores ¿Dónde? ¿Dónde? Las reculteras Etcétera El tiempo pasa Y París Se va desarrollando Y el obispo Schubert Convence Al rey Luis VI Para construir Una Unas arenas Esta flecha No Notre Dame No se encontraba De esta forma En el siglo XIX Notre Dame Estaba En muy mal estado Casi que la destruyen Pero hubo un escrito Ah no Perdón Antes de eso Les voy a mostrar Aquí En la En el portal central Mírenlo acá Donde se habla Del juicio Final ¿Y quiénes Nos van a juzgar? ¿El diablo? El ángel San Mírenlo Mírenlo como lo hacen Aquí tienen una balanza Y están Pejando las almas Aquellos Que han sido buenos Van al Listo Y aquellos Que han sido malos Van al infierno Pero miren Aquí hay un Diablito Que está Valando la balanza Para que hayan Muchos más Que vayan Al infierno Les decía Que Notre Dame Estaba en un mal estado Y se iba a destruir Hasta que llega Un escritor Escribe una novela ¿Cuál será? La novela De Nuestra Señora De París Sí Por Hugo Con el jorobado Que podemos ver En una de las figuras De Notre Dame Con esmeralda Que bailaba aquí Donde ven el público Si lo ven aquí al frente Fuerza Esmeralda Una girana Bailaba ahí Todos se enamoraban De ella Hasta el cura Y por supuesto El jorobado También se enamoró De ella ¿Verdad? Las figuras Quisitaron A Víctor Hugo Y fue Gracias a Víctor Hugo Que Notre Dame Se salva De El incendio 15 de abril De 2019 Todos vimos Estas Imágenes El mundo entero Lloró El incendio En Notre Dame Pero ¿Cómo irá a ser Reconstruida Notre Dame? Se han presentado Varios proyectos Y les voy a presentar Algunos Miren acá Varios arquitectos Han presentado Proyectos Al gobierno Para reconstruirlos Miren otro proyecto Aquí tenemos otro Pero les tranquilizo Porque la semana pasada Ya el gobierno Ha decidido Que Notre Dame Va a ser Restaurada Como era ella Antes del incendio Todas estas historias Las contamos Cuando hacemos Nuestro paseo Por Notre Dame Y el barrio Latina En esta misma Isla Donde se encuentra La catedral De Notre Dame Tenemos El primer Palacio De los reyes De Francia Miren Esta Belleza Aquí Esta torre Es la torre De César ¿Por qué? Porque Fue en Lutestia Donde fue proclamado El emperador César Y en honor Y en honor A eso Por eso Que se le da El nombre De Torre De César La siguiente Torre Es la torre De La Plata ¿Por qué? Porque Llega Donde el rey Guardaba El tesoro De la monarquía Francesa Y en la esquina Tenemos Una torre Diferente Con un monumento Muy importante Y esta torre Se llama La torre De el reloj Les voy a mostrar Algunos monumentos De día Y de noche París Se llama La ciudad luz ¿Por qué? No Ciudad luz Cuando Inventa La electricidad No A partir del siglo XVII París Será Una ciudad Insegura Y el rey Luis XIV Manda Poner Antorchas En todas Las esquinas Imagínense La novedad Y a partir De ese momento París Empieza a ser Llamada La ciudad luz Por supuesto Cuando nace La electricidad Es cuando Prismas Se conoce Como ciudad luz Miren La muestra De este Monumento Y bueno Les decía Que en la esquina Se encuentra Un monumento Muy importante Resulta Que en ese palacio En el siglo XIV El rey Carlos Fue atacado Decide Que ese palacio No era Lo suficientemente Seguro Para albergar A los reyes Es así como Se va Para el palacio Del Louvre Pero antes De eso Le ofrece A los parisinos El primer Reloj Público De París Miren Esta belleza En esta parte Tenemos La alegoría De la justicia Porque Quien hace la justicia Rey ¿Verdad? Y aquí Tenemos La alegoría De las leyes Miren Acá tenemos Quien escribe La ley Quien es El rey ¿Verdad? Y es En ese Palacio Sobre el rey Y Que decide Darle Las manos A un Conserje Para que Administrara La justicia Y es por eso Que se llama La conserjería Como llamamos En América Latina Aquel Que administra Un edificio Pues un Conserje Pues esa palabra Viene Fianita De la conserjería Palacio De justicia Eamon Quien pasó Ayer Los últimos 75 días De su vida La reina María Antonieta María Antonieta Que fue Cusgada Y después Fue llevada Y terminó Bajo La cuchilla De la Guillotina Aquí no estamos Viendo la cabeza De María Antonieta Sino De la De su esposo El rey Luis XVI Miren La cantidad De gente Que se encontraba En la plaza De la Concordia Aclamando La cabeza Del rey Luis XVI María Antonieta Dice a los historiadores Que si no hubiese sido ella guillotinada No se hubiese convertido en el icono en el que se convirtió Miren como todos los artistas han utilizado la imagen de María Antonieta Miren aquí la tenemos en las películas de Tom Burton Aquí las muñecas y todo Y miren aquí a nuestro colombiano como la pinta gordita ¿Verdad? Es así como ella se convierte en un gran ícono Bueno En París Los colegios y universidades Aparecen en el siglo XII Y es así como París se convierte en la nueva Atenas Todos los profesores Alumnos de toda Europa Quieren venir a París Y más aún Cuando en 1252 Hay un señor Robert de Sorbonne Funda una universidad Que hoy conocemos todos Con el nombre de la Sorbonne Miren la capilla de la Sorbonne Que belleza ¿Verdad? Bueno Les decía que cuando los romanos El imperio cayó Pues todas las tribus querían un pedazo de la torta Y en el siglo V La tribu de los Jus Iba a atacar París Los parisinos querían huir de París Y es así como hay una mujer que les dice No, no vamos a huir de París Nos vamos a quedar acá y a defender nuestra ciudad Es así como los Jus Con aquí la jefe pasa por el lado Y no ataca a París Esta mujer No veba Que la encontramos en uno de los portales de Notre Dame Que convierte en la primera patrona de Francia Mírala aquí como la tenemos Ella con el libro La Biblia Por supuesto Y una llama Una llama Que representa la fe De Janofe Pero miremos aquí un diablito Que le está apagando todo el tiempo esa llama Y que le dice Boba Boba No crea No crean bobadas de la iglesia Mientras que en el otro lado hay un angelito Le prende todo el tiempo la llama Para que su fe no se termine En el siglo XVIII Con el tiempo le van construyendo a Genoveva En una colina que hoy lleva su nombre Santa Genoveva Le construyen una iglesia Con el tiempo esta iglesia estaba muy mal estado Y llegamos al siglo XVIII Y el rey Luis XV estaba en una batalla Se enferma Grave Pero le hace una promesa a Santa Genoveva Si me curas Te construyo una nueva iglesia Es así como el rey se cura Y cumple su palabra Y construye una iglesia Una iglesia Que al principio la llamaron Santa Genoveva Pero pronto llega la revolución en 1789 Y los revolucionarios necesitaban un templo Un panteón Dedicado a los grandes hombres La patria los reconoce Mausoleo de los grandes hombres franceses En cómo Napoleón El que decide Que se cerraran Que sellaran las ventanas En las paredes Para darle todavía mucho más Ambiente de mausoleo Y que la luz no penetre Sino por la cúpula Sino por la cúpula Grandes hombres Se encuentran aquí en el panteón Escritores Como Alejandro Dumas Víctor Hugo Filósofos como Dine Fong Russo Científicos como Pierre y Marie Curie Marie Curie Ganó el premio Nobel De física y de clínica Por supuesto Muchos militares Ya que era Napoleón El que tomaba la decisión Que los militares También tenían que estar En el mausoleo De los grandes hombres De Francia Vámonos para el hombre El gran diseño De la monarquía francesa Pasa de ser una fortaleza En el siglo XII Una fortaleza El rey Felipe Augusto Manda construir Para defenderse ¿De quién? De los grandes enemigos De los franceses Los ingleses Con el tiempo El rey Carlos V Aquí el que deja La consejería El primer palacio De los reyes Lo comienza en un palacio Mirenlo aquí Él tenía Una biblioteca Que era en esa época La colección Más importante De Europa Miren la forma Que tiene Ese palacio Vamos a ver ¿A qué inspiró? ¿Qué inspiró? Miren Se han ido a Eurodisney O Disney World ¿Verdad? Miren El parecido Que encontramos Famosa Con el palacio Del siglo XIV Y con Eurodisney Durante la revolución Este palacio En 1793 Se abre Como museo 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 del Louvre El museo Más citado Del mundo Qué obras Importantes Para celebrar El bicentenario De la revolución Francesa Francisco Comité Rana Manda Construir Una Pirámide Pirámide Para los egiptos Que es el Símbolo De la Eternidad ¿Y quién No ha soñado Con tomarse Esta foto ¿Verdad? Miren Se las muestro De día Y de noche Para ver Qué obras Importantes Tenemos En el Louvre La Mona Lisa La Venus Nilo La victoria De Samotraza Entrevasa Quiero mostrarles La fachada Principal Del Louvre Quiero que vean Una escultura Ecuestra Con un rey ¿Quién es ese rey? Pues un rey Que le está dando La espalda al Louvre Ya que Él abandona Ese palacio Este rey Vivió 77 años Mucho Para su época En la que la gente Moría A los 50 años El gobernó Durante 54 años E hizo Entre 3 años De guerra Estoy hablando De Luis XIV El rey Este rey Que con tanta guerra Pues La capital De su reino Y su reino Estaba lleno De heridos Inválidos Mutilados De guerra Él El gran rey De Europa No podía Dar esa imagen De su reino Y es así Como decide La construcción De un hospital El hospital De los inválidos Hasta 6.000 soldados Llegaron A albergarse En este Pacio No crean Que tenían Cada uno Una habitación Compartían la habitación Entre 3 y 4 Soldados Y además Tenían Obligaciones Obligaciones De fabricar Los Las armas Los uniformes Las botas Y hoy en día Es el Museo Militar Si Están interesados En ver Toda la evolución De la guerra De la estrategia Militar Pues es en este Museo Que hay que ver Pues 14 No vio Nada Pequeño Él le dice A su arquitecto Construyeme Una iglesia Más Monumental San Pedro En Roma Decide El arquitecto Dos iglesias Miren acá Una Esta era Para el ejército Y esta Que tenemos Acá Era para el rey Y su corte Y en la mitad Se colocaba El cura Para que las dos Partes Pudieran Escuchar El sermón Miren Luis 14 No vio Nada En pequeño Y por qué Será más Monumental Que San Pedro Pero en Roma Miremos La cúpula 10 kilos De oro Napoleón El parte En exilio La isla De Santa Helena Donde muere El último Rey de Francia En 1837 Decide Traer Su resto A París Y la tumba De Napoleón Se encuentra En esta iglesia La iglesia De San Luis De los Impálidos Vamos a ver Este rey Este rey Que abandona París El rey Sal Luis 14 Donde se va Se va a construir Su palacio Versailles Este rey Empieza La construcción De su palacio Y En esta parte Que les estoy mostrando Había Una terraza Y el rey Decide A mi palacio Le falta Algo Le falta Algo Una Galería Resulta Que en el siglo XVII Los Los que tenían El monopolio De la fabricación De los espejos Eran los Venecianos Los franceses Envían espías A Venecia Terminan Asesinándolos Los franceses Sobornan Empleados De Venecia Para traerlos A Francia Terminan Asesinándolos Hasta que Por fin Los franceses Descubren El secreto De la fabricación De los espejos Señores Diecisiete Arcadas Con trescientos Cincuenta Y dos espejos Frente a Diecisiete Ventanas Una Verdadera Magia En sus Culturas Nos habla Toda De la Gloria De Luis XIV De las Victorias De sus Batallas Imaginémonos Un monarca Europeo Que llega A Versailles Él entra Por este lado De la galería Y de aposta El rey Luis XIV Se coloca En el lado Opuesto De que El visitante Pudiera Admirar La Más Posidad Es El rey Luis XIV Este Es un paseo Que los Invito a que No se lo Pierdan Ya que Miren Cómo salen Los grupos Cuando visitan Versailles Un grupo De Un grupo de Trabalza Todos Contentos Después de Haber Visitado El palacio Del rey Bueno Cuando venimos A París Todos Queremos Ver A la Gran Dama De Hierro Verdad La Torre Y Resulta Que Los Franceses En 1889 Tenían Dos Eventos Muy Importantes Para celebrar Una Era La Exposición Universal Que Los Franceses Querían Celebrar Y Otra Era La Celebración Del Centenario De La Revolución Francesa Lanzan Un Concurso Para Los Proyectos Que Se Van A Presentar Y Lo Gana Un Señor Llamado Un Arquitecto Llamado Gustavo Eiffel Es Así Construye La Torre Isai Miren Esta Belleza Si Día O De Noche Es Estándalo En el Momento De Su Construcción Como Se Pide Construir Un Monumento De Metal En Medio De Una Ciudad De Piedra Que Se Destruya La Torre 300 Metros El Monumento Más Alto Del Mundo En El Momento De Su Construcción Después De Las Pirámides De Egipto Pero Gustavo Eiffel Siendo Un Hombre De Negocios Como Podía Salvar A Su Torre Ya Que Los Organizadores Para Calmar Los Ánimos Le Dicen Bueno Les Vamos A Dar 20 Años De Concesión Y Al Cabo De 20 Años La Torre Tenía Que Ser Destruida Pero ¿Cómo Es Posible Que Podamos Seguir Viendo Desde Todas Partes Gustavo Eiffel En Un Hombre De Negocios Llaman Los Militares Y Les Dice Muchachos ¿Qué Les Parece Si Colocamos Una Antena En La Punta Para Detectar Posibles Ataques De París Entonces ¿Cómo La Torre Se Convierte En Un Monumento Indispensable Desde Donde La Veamos Es Preciosa Los Grupos Subimos Hasta El Segundo Piso Y En El Segundo Piso Podemos Llegar A Tener Imágenes Tan Hermosas Como Esta Fue En El Siglo En El 2019 Una Que Trabaja Sobre Césped Y Que Hace Unos Brazos Como Ven Brazos Agarrados Unos A Los Otros Que Lo Hizo En Varias Ciudades Del Mundo Para Simbolizar La Fraternidad En El Mundo Pero París También Es La Ciudad Del Amor ¿Verdad? Ah ¿Verdad Que Tiene Esa Fama París Pues Sí Miren Cómo Acá En Un Grupo También De Traba Un Chico Le Está Pidiendo La Mano A Su Novia Estábamos El Grupo Alrededor De Ellos Fue Muy Emocionante La Novia Lloraba Bueno Napoleona Él le dice Napoleón Bonaparte A principios Del siglo XIX Le dice A sus Soldados Muchachos No Regresarán A casa Sin antes Haber Pasado Bajo Un Arco De Truf Este Que Tenemos Acá Se llama Arco De Carrusel Construido Entre 1804 Y 1806 Ah Mírenlo Acá Como Tenemos Tres Sacadas En la mitad Pasaban Las Carrosas Y Por el Lado Pasaban Caballos Simboliza Un arco De Triunfo Si se pasa Es pasar De Una Vida De Guerra A Una Vida De Militar A Una Vida Civil De Frente De Este arco Tenemos La pirámide Del Louvre Pero Acá En el Fondo Si lo Atravesamos Encontramos La Vía Tumfa Miren A donde Llegamos En esta Vía A la Plaza De la Concordia Allí Donde Les dije Que había sido Colocada La Guillotina Pero Esta Plaza Fue Construida Por el Rey Luis XV En el Siglo XV Y En ese tiempo Se llamaba La Plaza Luis XV Acá Se colocó La Guillotina Pero Cuando La Guillotina Y en ese Tiempo Se llamó La Plaza De La Revolución Cuando Napoleón Bonaparte Parte A Egipto Para Hacer Las Campañas De Egipto Parte Con Varios Sabios No Se Fue Solamente Con Militares Sino También Con Varios Sabios Y Descubren Esta Gran Civilización Y Empieza La Egiptomanía Los Franceses Descubren Una Piedra En Un Puerto Que Se Llamas Rosette Pero Los Inglés Ganan La Batalla Y Esta Piedra Se La Llevan Para Londres Y Es Por Eso Que Hoy La Tiene El British Museum ¿Verdad? El Museo Británico Pero Antes De Que Se Fuera Para Londres Los Franceses Hacen Una Copia Pon La Canta Y Se La Traen A Un Gran Sabio Francés Champollion A los 14 Años Ya Hablaba Siete Lenguas Muertas ¿Qué es Una Lengua Muerta? Pues Es Una Lengua Que Ya No Habla El Ser Humano Pero Champollion Sabía Leerlas Y Escriberlas Y Es Así Como Al Ver El Texto El Primer Texto Era En Egipcio Antiguo De Mónico Fácil Para Champollion Se da Cuenta Que Es Un Texto De Ley El Segundo Texto Era En Grego Antiguo Fácil Para Champollion Pero El Tercero Se Le Complica La Cosa Era En Jeroglíficos Y Fue Champollion El Que Después De Trece Siglos Logra Descifrar Los Jeroglíficos Y Es Así Como el Virrey De Egipto Invita A Champollion Para Luxor Y Le Dice Elige Uno De Los Obeliscos Que Se Encontraba Fuera Del Palacio En Luxor Y Es Así Como Champollion Elige Aquel Que Se Encontraba En Mejor Estado Los Franceses Tienen Que Construir Un Barco Que Pudieron Navegar Agua Dulce Y Agua Salada Agua Dulce Para Subir En Nilo Luego Para Atravesar El Mediterráneo Subir Hasta El Atlántico A La Ciudad De Le Abre Y Bajar El Río Sena Para Llegar Acá Y Es Así Como El Último Rey De Francia Luis Felipe Decide Instalarlo En 200 200 200 200 Personas Entre Ellos Ya Les Dije María Antonieta Y Su Esposo Luis XVI De Esta Plaza Sale La Avenida Más Conocida De París Los Campos Delicios Y Al Fondo Miren Que Tenemos El Arco De Triunfo Que Napoleón Que Lo Mandó Construir Pero No Lo Vio Terminado Miren De Una Sol Arcada A diferencia Del Que Les Acabo De Mostrar Aquí Se Encuentra En Una Plata Que Se Llama La Plata De La Estrella Son 12 Avenidas Las Que Caen A Esta Avenida Y Este Arco Que Nos Habla De Napoleón Y Miren Acá La Gliuri La Victoria Que Está Coronando A Napoleón Al Terminar La Primera Guerra Mundial Muchos Soldados No Volvieron A Casa Muchos Soldados No Fueron Reconocidos Y Es Así Como Hay Un Homenaje Con Una Llama La Llama Al Soldado Desconocido Desde Hace Más De Cien Años Está Iluminada 24 Horas Por 24 Y 365 Días Sobre 365 Días En Homenaje A Estos Soldados Y Al Fondo Si Seguimos Este Día Tufal Nos Encontramos Con Una Zona Moderna Tranquilos Estudias Fuera De París Porque París Es Muy Pequeño Este El Primer Centro De Negocios De Europa La Defensa Y Francisco Mitterrand Aquel Que Construyó La Pirámide También Quiso Construir Un Arco De Triunfo Que Llamamos El Arco De La Defensa Celebramos En Los Campos Felicios La Última Vuelta Del Tour De Francia ¿Verdad? Y ¿Cómo Se Llamó El Campeón Del 2019? Un Colombiano Egan Bernal ¿Verdad? Que Ganó El Tour De Francia 2019 Y El 2020 Se Va a Llevar A Cabo A Partir Del 29 De Agosto ¿Qué más? Celebramos En Los Campos Felicios Miren Cada Vez Que Francia Es Campeona Los Franceses Salen A Los Campos Felicios A Celebrar El Triunfo De Su Equipo Es Aquí También Cuando El Martes Pasado 14 De Julio En Francia Se Celebra El 14 De Julio El Día De La Revolución Francesa Con Un Desfile Militar El Presidente De La República Siempre Está Admirando Miren Miren Esta Belleza Y Es Aquí También En Los Campos De Listo Donde Se Encuentra Por Supuesto El Cabaret Más Conocido De París ¿Cuál Será? El Lido ¿Verdad? Una Verdadera Maravilla De Cabaret Bueno París Es Una Ciudad Con Una Gran Cultura Tenemos Más De 150 Museos Miren Aquí Este Edificio Que Parece Una Estación De Trenes Así Era Una Estación De Trenes En Los Que La Piedra Están Marcados Los Nombres De Las Ciudades A Donde Se Dirige El Tren Miren Los Relojes Relojes Para Indicar A La Gente El Tren Que Salía Un Hotel De Lujo Que Había Pero Resulta Que Los Trenes Dejaron De Llegar A Esta Estación Y ¿Qué Hacer Con Este Edificio Y Es Así Como El Presidente Giscard De Están En Los Años 70 Decide Convertirlo En Museo El Segundo Museo Más Importante Para Museo Dorsey Donde Tenemos La Colección De Los Impresionistas Como Manet Monet Renoir Diga Impresionistas Como Van Gogh Y Gould Napoleón Tercero A partir De 1850 Cambia Completamente La Fisionomía De Parince Y En Esta Partida Quedaba Un Hueco Y Fue Ese Hueco El Que Le Inspiró La Construcción De Una Ópera La Ópera De Garnier En Homenaje A Su Arquitecto A Garnier Miren Esta Belleza El Espectáculo Comienza Desde La Fachada Y Se Los Muestro A De Día Y De Noche También Para Que La Puedan Admirar ¿Cómo Que No Mata? No Mata Que Era Un Publito Que Se Encontraba Afuera Afuera De París En La Parte Norte De París Era Pueblito Donde Se Desarrolla Gracias a Una Comunidad Religiosa Y Esas Monquillas Vivían De La Agricultura Pero Siendo Un Publito Y Al Unirse A París Era Mucho Más Barato Que El Centro De París Así Como Los Artistas Cuando Llegaban A París Finales Del siglo XIX Que París Atrae A Todos Los Artistas Como Unas Moscas Alrededor De Un Pizcocho Y Eso Si Empiezan A Llegar A París Y Se Encontraban En El Cabaret Más Antiguo De París El Conejo Áquila Miren Por qué Lo Llamamos Agrícola Porque En Montmartre Había Más De Tenta Molinos No Nos Quedan Sino Dos Molinos Bueno ¿Qué Artistas Famosos Vivieron En Montmartre? Picasso Picasso Que Fue En Montmartre El Primer Cuadro Cubista En Las Señoritas De Aviñón Aviñón No Por la Ciudad Que Se Encuentra En Francia Sino Que En Barcelona Había Una Rúa Una Calle Se Llamaba La Calle De Aviñón Lleva De Prostíbulos A Donde Hijo Hija Y Nos Representa Acá Pues Cinco Mujeres En Un Prostíbulo Todas De Forma Diferente Poco Antes De Pintar Este Cuadro Con Varios Artistas Y Matisse Gran Artista Francés Llega A La Velada Y Trae Una Mascarilla Una Máscara Perdón Una Máscara Francesa Dicen Los Que Estaban Presentes Que Picasso No Le Quitó Los Ojos A Esta Máscara Claro Porque Picasso Fue El Primero En Haber Entendido La Tridimensionalidad Del Arte Africano Miren Las Caras A Las Mujeres Que Son Unas Máscaras Africanas Pero Si Vemos Miren El Cubismo Está en Figuras Geométricas En El Que Podemos Ver Las Diferentes Partes Del Cuerpo De Las Mujeres París Y Madrid Nos Comemos Las Uñas Ya Que Este Cuadro No Se En El Prado Ni En El Lour Este Cuadro Se En Nueva York Y Allí Mismo En Montmartre Ay Francia Vivió Un Siglo Terrible El Siglo XIX Lleno De Guerras Y En 1871 Los Franceses Desesperados Deciden Sacar Un Voto Para Ponerle La Patria En Las Manos Del Sagrado Corazón Diez Millones De Franceses Dan Dinero Para La Construcción De La Basílica Del Sagrado Corazón Miren 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 Varios Artistas Nos Lo Han Dejado En Sus Cinturas Miren Que Belleza Se Ha Utilizado Una Piedra Muy Especial Una Piedra Blanca Que Con Contacto De La Lluvia Y El Sol Suelta Una Sustancia Que Le Permite Autolimpiarse Es Por eso Que Ella Está Cada Vez Más Blanca En El Punto Más Alto De París Está Protegiendo A Los Franceses Este También Es El País De Los Croissants ¿Verdad? Los Pau Chocolat Los Macarones Un Sandwich De Dulzura El Foie Gras Por favor No Le Digan A Un Francés Que Esto Es Paté No No El Paté Es Completamente Diferente El Foie Gras Viene Del Lígado A De La Oca O De El Pato Que Se Engorda Y De Ahí Hacen El Foie Gras Que Se Comen En La Época De Navidad Es También El País De La Baguette La Baguette Tiene Varios Orígenes No Sabemos Exactamente Algunos Creen Fue La Época De Napoleón Y Que Los Soldados Para Que Pudieran Comer Pan Y Como En Las Manos Llevaban Las Armas Pues Se Lo Metían En Los Pantalones No Quiero Ni Saber A Que Sabía Otro 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 Dice Que En El Momento De La Construcción Del Metro El Arquitecto No Quería Que Los Obreros Entraran Con Un Cuchillo Para Cortar El Pan Así Que Si Desarrolla La Baguette No Sabemos Exactamente El Si Ustedes La Llevan Bajo La Silla Pues Sabe Mucho Mejor Cuando Llegan A Casa Acompañada De Unos Delicios Esos Ya Que En Francia Tenemos Una Gran Variedad De Quesos 352 Podemos Cada Día Del Año Comer Un Queso Diferente Y Acompañado De Los Famosos Vinos Franceses También El País Champagne La Única Región Del Mundo En La Que Este Espumante Se Puede Llamar Champagne Así Se Fabique En Otras Partes De Francia O En Otras Partes Del Mundo Un Espumante No Podrá Llevar El Nombre De Champagne Esta Es Única La Región De Champagne Aquí En Francia También Esto Lo Podemos Degustar En De Los Famos Terrazas Cabaret Bares Que Tenemos París Todos Hermosos París También Es La Ciudad Del Lujo Decimos Coco Chanel Coco Chanel Que Piedra Sus Padres Cuando Ella Era Muy Jovencita Y La Meten En Un Convento Y Allí A Coser Ambiciosa Que Ahora Se Subió A París Y Pronto Abre Su Casa De Moda Pero Se Da Cuenta Que Los Perfumes También Eran Muy Famosos Y Miren La Forma Tiene La De Una Plaza Que Fue Construida Por El Rey Luis XIV El Mimo De Versalles Miren La Forma Parecidísima Esta Plaza En La Que Su Centro Se Encontraba La Estatua De Luis XIV Pero Durante La Revolución Fue Destruida Y Es Allí En Esta Plaza Donde Tenemos El Hotel Ritz Un Palacio En Palacio Tenemos Varios Hoteles De Cinco Estrellas Pero Sobre Todo Tenemos Muchos Palacios Que Son Mucho Más De Cinco Estrellas La Habitación Puede Costar Entre Seis Mil Y Veintiséis Mil Euros El Ritz Y Fue De Aquí El Ritz Donde Lady Di Vino Hace Ya Pues Más De Veinte Años Y Pasó Aquí Su Trágico Accidente Más De Treinta Ya Verdad Su Trágico Accidente Con Dodi Alfajetti Fue De Este Hotel Del Que Salieron Aquí En Esta Plaza Pues Claro Viene Napoleón Que Tomó 1200 Cañones A Sus enemigos Los Austriacos Para Construir Esta Columna De Forma Ascendiente Nos Hablan De Las Victorias De Napoleón Y Napoleón Lo Tenemos Aquí Arriba En Esta Plaza Tenemos El Lujo Car Que El Primero En Haber Desarrollado Un Reloj De Pulsera La Marca De Lujo Más Vendida A Nivel Mundial Tenemos A Ir San Luján Que Trabajó Para Cristian Dior Y Cuando Él Muere En 1957 Ir San Luján Decide Abrir Su propia Casa Y No Olvidemos Tampoco A La Cosa ¿No? Fenomenal Maravilloso Me encanta Siempre salir de paseo contigo Mercedes por París Porque Nos llevas de una forma Diferente Diferente El guiño de los Comas De las Viñetas De Asterix Y Obélix Es genial Realmente me encanta Eso de Porque además Fíjate que nadie Seguro que nadie Se imaginaba Que en la ciudad de París Hay un coliseo Y sin embargo Ahí está Ahí está En pleno Barrio Latino Ahí cerca Del centro Maravilloso Pues No sé Qué opinas tú Elfer Pero A mí siempre Me encanta Esta visita De Maris No Sí Como lo comentábamos En el inicio Es una ciudad Maravillosa Con muchísimas cosas Por conocer Por aprender Que en realidad A veces Con un solo viaje Nos queda muy corto ¿No? Y es importante Por ahí Recorrer Las calles Son espectaculares Perderse Por ahí En un momento Como lo comentaba También al principio Sobre todo Cuando te pierdes Sí Que esto te ayuda Te ayuda a conocer Muchos sitios A la fuerza Aunque no lo quieras ¿No? Sí, sí Ahí es que lo más aprendes Sí, sí Claro Claro Ayudas a reconocer Sí o sí Por más que lo quieras El mapa que tienes En la mano También ¿No? A ubicarte Y saber En qué lugar Estás Para dirigirte Al lugar Donde quieres llegar ¿No? Eso es importante De verdad Que hay muchísimas Cosas por conocer Muchas Mucha información Que nos ha compartido Mercedes Esperamos de que Más adelante Podamos estar ahí Nuevamente Para Para Aprender un poco más Y de repente Por ahí Algo que nos queda Siempre pendiente De conocer En cada viaje Como lo digo Siempre En cada viaje Se aprende algo Diferente ¿No? Y de la mano De Mercedes Lo vamos a conocer Más que suficiente Claro Así es Y Mercedes Está deseando Que vayamos a París Claro Bueno Ya saben Que está abierto La sección de preguntas Si quieren hacer Alguna pregunta De momento Solo hay felicitaciones Mercedes Hermosa presentación Muchas gracias Dice Joana Muy buena Dice Ciro Guerra No sé Por ahí Por las redes sociales Ángel ¿Cómo va la cosa? Pues al igual Que has comentado Hay felicitaciones De compañeros De Mercedes Como Juan Pablo Cerón Como Julio Membrado Fátima Fea Todos pues aplausos Y besos Mercedes Que has estado Genial Nos saludan También Desde Costa Rica Álvaro Alemán Nos saluda Patricia Cornejo De Perú Y tengo una pregunta Bueno Son dos preguntas Hay una de Rita Rita dice Hola Mercedes Gracias ¿Recomiendas Ver París Desde el Sena? ¿Es recomendable Los paseos En los Bateau Parisien? Ay Por supuesto Que sí Además Con trabas Siempre tienen Una excursión Incluida En un crucero Por el río Sena Eso es Maravilloso O sea Después de Que lo hagamos En autobús Lo mejor Que pueden también Hacer Es un crucero Por el río Sena Por supuesto Muy romántico Se los recomiendo Ruth Y hay una segunda pregunta Que nos la manda Cinia Y dice El Louvre ya está abierto ¿Cómo es el proceso De visita Ya que habrá cambiado De como se hacía Anteriormente? Claro Como todos Los museos O el castillo Del palacio Del Louvre Tenemos que hacer Una reservación En el Louvre Está permitida Ir también con guía O con O con O individua Sin ningún problema Pueden hacer la visita Sobre todo Volviendo un poco Al tema De la bioseguridad En este momento Pues hay que ir Con la mascarilla Bien Y Lógicamente Los grupos Reducidos Por eso Lo que hablábamos Al principio De este webinar Es que Estamos enfocándolo Hacia los grupos Más en privado Grupos más reducidos Más pequeños En esta primera Etapa Si bien es cierto Que a día de hoy En este momento En España Podríamos usar Un bus de 50 A plena capacidad Sin embargo Yo entiendo También que Muchas veces La gente Lo que quiere Al principio Es un poco Más restringido Y después Poco a poco Iremos ampliando Ok Muy buena presentación Felicidades Por favor Llegué tarde Aquí está mi correo Para que me manden Claro que sí Carlos Lazo Esto queda grabado Además Elfer Te va a hacer llegar El link A partir de mañana Para que lo tengas Y puedas verla La presentación O la puedes compartir Con tus clientes Muy buena presentación Muchas gracias Dice Miriam Ramírez Giovanna Pinto Hay promoción De agente de viajes Giovanna Pues mira Ya que lo preguntas Te lo voy a poner Ahí la tienes Esto no es Y lo sabes Es esto No lo he preparado Para todo Aquí está Tenemos dos Dos cuestiones Una es Viaje especial De agente de viajes En Europa Bien Y esto es En noviembre Saliendo desde Perú El día 9 de noviembre Para llegar a Madrid Tienes dos sectores Uno que es el Madrid Madrid El redondo 19 días El otro Madrid Roma 15 días Precio especial De agente de viajes Solo para que tengas una idea Este es el eurísima Madrid Madrid redondo Vale 19 días En folleto Sale 2.125 dólares Aquí especial Para agente de viajes 8.75 Y este mismo viaje Puedes llegar a París En el 12 de noviembre O sea saliendo El 12 de noviembre Desde Lima Para llegar el día 13 A París Y los sectores Que tienes aquí Es París Madrid Y París Roma Además de eso Tenemos un viaje especial A la India Bueno es a la India Es nuestro eurísima Donde estamos haciendo Tres noches en Delhi Dos en Agra Y dos en Jaipur Y en el medio Vamos a hacer un curso De formación De experto En la India Y Nepal Bien Entonces vamos a tener Clases De una hora De dos horas En cada día Intermedias Entre una visita A otra Los ratos que vayamos En autobús Vamos a hablar De visados De transporte De lo que es La comercialización De cómo son los hoteles En fin Toda esta cuestión Y al final del viaje Te ganas un certificado Oficial De experto Vendedor En la India Y Nepal Bien Este es un viaje También muy especial Que lo tienen A través de CTM Y que también Son plazas muy limitadas Porque vamos a hacer Un grupito de 16 El anterior Este de Europa Era el circuito regular Donde vas a compartir Con clientes Este es el bus grande Bien Donde irán más o menos Unos 15 20 agentes Y 30 clientes Una cosa así Bien O sea que Ahí tienes las dos Opciones Saludos desde Trujillo Muy buena presentación Graciela Muchas gracias Un beso fuerte Allá Trujillo Había gente de Piura Por ahí también Otro beso enorme Para Piura Y qué ganas De volver a hacer Otra gira Elfer A ver si organizamos Un afronto Aunque sea En autobús De todas maneras Como sea Pero llegamos Vamos a estar en Trujillo Hay gente también De Arequipa Por ahí Tenemos que ir también A la parte de la selva A Iquitos A Trapota A Iquitos Que hace mucho Que nos vamos Por allí Exacto Y a Cusco Ok Hay varias agencias de Cusco Que están conectadas El día de hoy Así es Muchísimas gracias a todos Un abrazo Y un beso muy grande A todo el Perú Quédense en casa Estar contigo Bien de esta forma Bien de esta forma presencial Para que todo el mundo Tenga la respuesta Que siempre hace falta Cuando tienes al cliente delante Perfecto Perfecto Pues muchísimas gracias Gracias Mercedes Un beso Muchas gracias Gracias Ángel Que se han conectado El día de hoy Muchas gracias A nombre de Click & Book Y CTM Tours Por siempre acompañarnos Para cualquier información Siempre tienen dispuesto El equipo de CTM Tours Para poderos apoyar Muchas gracias Queridos amigos De Travacs Por siempre Brindarnos el apoyo Y por trabajar siempre De la mano Muchas gracias Un abrazo fuerte Igualmente Gracias Cuidado Chao Chao Hasta luego